Decime la verdad, ya te bajaste TikTok hace mucho y si lo hiciste seguro sabes de quién vamos a estar hablando. Me refiero a Bella Porch. Y bueno, si no te bajaste TikTok, también es muy probable que la conozcas porque a día de hoy se ha convertido en un fenómeno de redes que excedió los límites de la plataforma. ¿Pero quién es esta chica? Bueno, ya hicimos un video bastante largo hablando de ella, pero hablamos solamente de lo superficial. Te lo dejo por acá arriba por si no lo viste, pero básicamente en ese video hablamos de una Filipina muy simpática que sube viditos a TikTok y que la verdad, cualquiera que la empiece a ver se queda enganchado. Pero, señoras y señores, detrás del talento y la cara bonita se encuentra una historia bastante diferente a la que todos imaginamos. De hecho, es una historia que parece salida de las páginas de un creepypasta. Bella Porch no es precisamente la clase de chica que pasó su vida viviendo el sueño americano en algún barrio residencial de los Estados Unidos. Claro que no, su vida fue todo lo contrario. ¿Aló? ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y hoy nos vamos a meter de lleno en el drama detrás de uno de los personajes número uno del momento. Cualquiera que conozca a Bella Porch recordará que esta chica hasta hace poco ni siquiera hablaba, era como un personaje místico que solo ponía caras. Después empezó a cantar un poco y eventualmente ya se expandió a hacer de todo. Bueno, cuando empezó a hablar, empezó a contar. ¿Y qué cosas empezó a contar? Bueno, todo lo que hoy te voy a contar yo en este video. A día de hoy Bella Porch tiene más de 75 millones de seguidores en TikTok y no queda ninguna duda de que es una de las personas más importantes de la plataforma y una de las reinas del ciberespacio. Pero las cosas no fueron siempre así, de hecho fueron bastante diferentes. Hace pocos días Bella fue invitada a los estudios de H3 en donde pudo hablar con Ethan y con Gila, que son youtubers super mega conocidos de los Estados Unidos. De hecho hace poquito hizo un video, bueno hace poquito, hace un tiempo, un video sobre la guerra entre Ethan y Kingstar, que te lo dejo por ahí. Y en medio de una charla de lo más amena Bella empezó a contar cosas de su vida, especialmente de su infancia. A medida que pasaban los minutos la cosa se iba poniendo cada vez más turbia. No porque la chica estuviese haciendo nada raro o los entrevistadores, sino porque lo que contaba parecía increíble. Para empezar tiene un dato interesante y bastante desconocido para la mayoría. A pesar de hablar en un inglés nativo imperfecto, Bella está muy lejos de ser estadounidense. En realidad ella nació y se crió a varios miles de kilómetros de Yanquilandia. Bella nació en el sudeste asiático y más precisamente en la República de Filipinas, también conocida como Filipinas Asecas. El tema salió en la conversación casi de casualidad cuando le preguntaron cómo le estaba yendo en estos días y ella dijo que de maravilla. Incluso dijo que el 2020 había sido el mejor año de su vida. Una cosa un poco extraña porque básicamente a todo el mundo le fue bastante mal y es un año que casi cualquiera quisiera borrar de su memoria. Pero bueno, la cosa es que a Bella le fue bastante bien, está muy contenta y fue entonces que contó casi al pasar que de chica no la había pasado tan bien, sino que hasta había sido víctima de bullying. Y vos te estarás pensando, ¿cómo es esto posible si es una chica tan simpática, tan adorable, tan hermosa? ¿Quién podría odiarla? Bueno, como todos sabemos, en todos los países del mundo pasan estas cosas, pero en Filipinas parece que uno de los estándares de belleza hegemónica es ser blanco y tener el pelo lacio, cosa que Bella obviamente no tenía. En realidad ella tiene rulos naturales que se plancha todos los días, pero bueno, la cosa es que los pibitos en la escuela le hacían bullying por esto. Ethan le siguió preguntando cositas, iba adentrándose un poquito más y es como si hubiera abierto básicamente la caja de Pandora, porque parece que Bella vivió una infancia un tanto distinta a lo que cualquiera ha vivido. De pronto empezó a contar que se crió en una granja y pasó varios años de su niñez entre animales como vacas, gallinas, caballos, perros, gatos, etcétera, etcétera. Un montón de bichos que su padre tenía en el rancho. Bella fue adoptada por su padrastro y su madrastra a los tres años de edad y antes de eso vivió con su abuela en los suburbios, en unos barrios muy, pero muy pobres y marginales y nunca jamás conoció a sus padres biológicos. ¿Cómo era un día típico en la vida de Bella Porch cuando era pequeña? Bueno, se levantaba muy tempranito para ir a la escuela, como todos alguna vez hemos hecho, ¿verdad? Pero ella se levantaba un poquito más temprano que nosotros, porque parece que la escuela en Filipinas empieza muy temprano, específicamente a las seis y media, pero ¿a qué hora entonces se levantaba Bella? Mucho más temprano que eso. Se levantaba a las tres de la mañana y en lugar de desayunar tenía que ponerse a barrer, a limpiar los animales, a juntar los regalitos que estos animales dejaban, a juntar los montículos de mierda, básicamente a dejar la granja en condiciones y recién entonces podía llegar a tener el derecho a desayunar. ¿Cómo, cómo, cómo? Es lo que te estarás preguntando. ¿Cómo, cómo, cómo? Es lo que te estarás preguntando. Pero sí, así eran todas sus mañanas. Parece que su padrastro no era un tipo de lo más simpático, de hecho, parece que su padrastro era así, en gigante y con negrita, un hijo de puta. Perdón por la palabra. Si el tipo se levantaba y no veía todo impecable, no le permitía desayunar a Bella. Ante la sorpresa de los entrevistadores, Bella siguió hablando y dijo que incluso, aparte de dejarla sin comer, su padre a veces también la golpeaba. A veces bastante seguido. Incluso dijo que el apodo que tenía en su casa durante su infancia era el de Stupid Bitch, que traducido sería algo así como perra estúpida. Y por decirlo, en un español más argentino, básicamente le decían puta estúpida. La madre y el padre. A la hija. Digamos que no suena como algo muy simpático para que te digan tus padres, ¿verdad? Para colmo, contó que en las Filipinas lo que sucede en tu casa es como si al resto del mundo no le importara nada. O sea, en tu casa podés ser víctima de prácticamente cualquier cosa y que el resto del mundo haga como si no hubiera pasado nada. Bella Porch mencionó que en una ocasión fue con la mano toda lastimada la escuela, al punto en que ni siquiera podía escribir y que estaba chorreando sangre y que nadie pareció siquiera sobresaltarse. Y lo que es peor, cuando la maestra vino a retarla por estar escribiendo tan lento, Bella le explicó que tenía la mano derecha lastimada y que no podía ni agarrar el lápiz que por eso estaba tratando de escribir con la mano izquierda, pero la maestra solo le dijo bueno, apurate y escribí lo más rápido que puedas. No le hizo ningún comentario sobre la mano lastimada. Bella contó que en aquella granja de Filipinas no solo vivía con sus padres adoptivos, sino que también con sus hermanos. Bella tiene entonces dos hermanas y un hermano, todos ellos mayores que ella. Lo curioso es que por alguna razón las chicas mayores no recibían un trato tan agresivo como el que recibía Bella y su hermano. Estas dos hermanas mayores parece que tenían una especie de trato especial porque no tenían que pasar ni horas limpiando la granja ni levantándose súper temprano. Como mucho, limpiaban un poco adentro de la casa pero de ninguna manera tenían que juntar los teresos de los animales a las 3 de la mañana. Además, estas hermanas mayores se sumaban al maltrato de su padre porque también le decían cualquier barbaridad. Todo eso sucedía mientras su madre miraba en silencio y no decía nada. Según Bella, su madre no era mala pero básicamente era como si hubiera sido una cómplice silenciosa del maltrato que ella sufrió. Inclusive, las chicas mayores siempre tenían ropa linda, nueva, regalos, mientras que ella recibía la ropa vieja y rota de sus hermanas que estas ya no usaban. Esto obviamente le hacía las cosas más complicadas en la escuela porque ir con toda la ropa llena de agujeros sucia que lograba que sus compañeros aprovecharan para burlarse de eso. Y como si fuera poco en un momento su padre decidió que ni ella ni su hermano tenían derecho a bañarse hasta que llegara la noche. ¿Entendiste? La obligaban a levantar la mierda de los animales a limpiar toda la granja y no le daban permiso a bañarse antes de ir a la escuela. Solo se podía bañar a la noche. Entonces, ¿qué podía pasar una mañana? Que el padre se levantaba después de que ella limpió toda la mierda y le dijeron me parece que no limpiaste bien no desayunás y además no te bañás porque ya no se podía bañar. O sea, se iba sucia a la escuela y sin desayuno. Más la ropa rota. Tremendo. En resumidas cuentas imagínate a Bella con mal olor toda sucia y a su hermano en la misma situación ambos en la escuela. Eran las víctimas perfectas del bullying. Después de escuchar todo esto obviamente te estarás preguntando qué carajo tenía en la cabeza el padre de esta chica. Bueno, obviamente lo mismo le preguntó Ethan que le dijo por lo que estaba escuchando se imaginaba que su padre era una persona que no estaba muy bien de la cabeza. Así que Bella le explicó. Su padre muchos años más tarde usó un poquito la excusa de tener un estrés postraumático por haber sido parte del ejército durante más de 20 años pero lo loco es que Bella también lo tiene después de haber vivido toda su infancia con él y no está haciendo sufrir a los demás. ¿Entendés? Los dos han tenido un estrés postraumático pero Bella no le está cagando la vida a la gente cada uno lo canaliza como puede. Bella cuenta que no entiende bien por qué pasaron estas cosas pero que hasta que tuvo unos 7 años las cosas estaban dentro de todo bien compartía tiempo con sus padres iban de paseo al mercado como cualquier familia común y de repente su padrastro tuvo la idea de comprarse un terreno grande y de llenarlo de animales de granja a partir de ese momento las cosas cambiaron de la noche a la mañana el maltrato hacia ella se convirtió en cosa de todos los días y fue creciendo cada vez más ¿qué tipo de vida llevaba este padrastro? básicamente estaba encerrado en su cuarto mientras jugaba o trabajaba con la computadora todo el día Bella no tiene muy claro qué es lo que hacía su padre si el tipo llegaba a salir de la habitación era sólo para revisar el trabajo de los chicos y si estaba mal los castigaba tanto física como psicológicamente y vale decir que el clima en las Filipinas es bastante caluroso y es normal que la temperatura supere los 30 grados y el único lugar en la casa que tenía aire acondicionado ¡BINGO! el cuarto del padre o de los padres de Bella Porch un tipo extremadamente egoísta Bella llegó a contar que cortaba el pasto que a veces estaba incluso de la altura de ella o más alto y como lo cortaba con casi ningún elemento muchas veces con las manos y a veces con una especie de guadania no le daban ni siquiera una máquina de cortar el césped nada básicamente parece que te estoy contando una historia de terror un creepypasta como dije al inicio pero es la historia de Bella Porch las cosas para Bella empezaron a cambiar a raíz de una mala noticia o más bien una mala noticia para su padrastro porque parece ser que el señor tenía problemas del corazón y necesitaba someterse a una operación de bypass con urgencia pero en Filipinas no había quien practicara esta intervención quirúrgica fue así que su padre voló a los Estados Unidos se operó y se tuvo que quedar haciendo rehabilitación por tres meses ahí fue donde Bella sintió una felicidad que nunca antes había sentido se sentía como si estuviera de vacaciones libre pero el único peso que se había sacado de encima era el peso de un padre violento durante ese tiempo aprovechó para disfrutar de las cosas más simples de la vida como que ver televisión bañarse e incluso sentarse en el sillón si, escuchate bien sentarse en el sillón el padre no dejaba ni a Bella Porch ni a su hermano que no así a las otras dos hermanas las otras dos hermanas si podían Bella Porch y su hermano no podían sentarse en el sillón familiar se tenían que sentar en el piso o en otro lado básicamente como si fuera un perro pero un perro y un pastor que lo mandaban a trabajar a la granja y después tirado en el piso otra cosa muy interesante que también pudo ser en este tiempo es hablar su idioma nativo cosa que hasta el momento no podía porque su padre Yankee no la dejaba la obligaba a hablar inglés todo el día ahora entendés por qué habla también inglés porque el padre no la dejaba hablar su idioma nativo ¿qué pasó con su padre? bueno no se recuperó del todo y eventualmente se llevó a su esposa a Bella y a su hermano para que cuidaran de él en los Estados Unidos mientras que dejó a sus hijas mayores en Filipinas en este lapso de tiempo Bella vivió una vida un poco más normal porque toda la familia vivía en lo de su tía en San Francisco como estaban sus tíos presentes digamos que su padre no les podía poner un dedo encima así que la cosa mejoró un poco pero seguía siendo un tipo igualmente desagradable entre otras cosas su vida en Estados Unidos mejoró bastante porque tenía una vecina que se preocupaba por ella básicamente ¿por qué? porque escuchaba todos los gritos constantes de su padre incluso cuando Bella salía a sacar la basura o alguna cosa por el estilo la vecina le decía que si algo pasaba que por favor le avisara ahí fue la primera vez en la vida que Bella sintió que un ser humano se preocupaba por ella pero todavía estaba bastante presa de su familia porque no podía salir no podía tener amigos no podía tener una vida social normal así fue que una vez ella y su hermano terminaron la escuela se anotaron en la marina ¿por qué? porque era la única manera que tenían de escapar de su padre y de toda la familia Bella dice que sintió un poco de miedo al hacer esto porque todos sabemos que el mundo militar tiene un régimen de vida súper estricto y que te podés morir te podés comer una bala podés explotar algo vas a la guerra comúnmente vas a la guerra en Estados Unidos hay guerra muy comúnmente con otros países vas a la guerra ¿cómo no vas a tener miedo? pero peor que era estar con su padre y de hecho mucho más miedo debe haber sentido en el momento en el que fue a la casa y le dijo a su padre que iba a hacer el ingreso a la marina y ¿qué respondió su padre? le dijo si te va mal y no llegas a entrar a la marina ni se te ocurra volver porque esta no es tu casa otra vez más hijo de puta que este tipo no se consigue pero si querés comentame ¿tu padre es peor? quizás alguno que está del otro lado es peor comentame la cosa es que en la marina empezó a vivir una vida más libre comparada obviamente con su vida familiar porque en la marina del libre es bastante poco con el tiempo ahí adentro Bela empezó terapia básicamente porque durante su estadía en la marina no hablaba con nadie imagínate que cada vez que alguien levantaba un brazo para agarrar algo de un estante ella sentía que le iban a pegar era como un perro que fue maltratado toda la vida la pobre chica levantaba la mano y hacía así estaba completamente traumada estos eran reflejos que obviamente le habían quedado de su vida familiar ahí fue cuando le recomendaron entonces que pasara a manos de un especialista en psicología y fue entonces cuando pudo ver cómo todo lo que había vivido en la casa con sus padres no era para nada normal así que básicamente la marina para Bela Porch se convirtió en la puerta de entrada a la vida misma fue en ese lugar donde pudo realmente hablar con otras personas entablar relaciones verdaderas y hacer las cosas más básicas que hace un ser humano y eso es uno de los puntos más interesantes de la historia Bela tuvo una vida tan esclava de sus padres digamos que no conocía hasta sus 18 años algunas de las cosas más básicas de la vida no había salido por poco de su casa iba a la escuela y volvía a la escuela y volvía no conocía un montón de cosas que cualquier ser humano entiende como normales así es que Bela hizo sus primeros amigos en un ambiente súper estricto que para ella era como si fuese algo de lo más normal hizo amigas salió con unos cuantos pibes y poco a poco se fue acomodando en la vida que todos conocemos como normal después de cuatro años en la marina decidió dejar el servicio militar o bueno en realidad lo decidieron sus doctores porque como conté antes Bela sufre de un estrés postraumático por todo lo que vivió desde que era una niña y eso estaba afectando bastante su salud mental ¿qué le pasó? comenzó a experimentar serios cuadros depresivos con tendencias suicidas y sus superiores le recomendaron tomarse un descanso para hacer otra cosa y de hecho casi todo lo que fuera vivir en la marina iba a empeorar esta situación ahí es donde Bela se fue a vivir con una amiga y siguió con su vida medianamente normal y un día casi de casualidad se bajó TikTok más que nada porque sus amigos le insistieron en que probara que lo primero que hizo bueno empezó a ver miles de videos uno tras otro como hemos hecho todos lo particular es que ella dijo bueno no solo voy a mirar videos voy a subir alguno que otro cantando haciendo caras lo que se dice boludeando al principio es verdad se sintió como un poquito decepcionada borraba los videos sentía que no era para ella o tenía un éxito inmediato o no le interesaba ¿y qué fue lo que pasó? que a los poquísimos meses Bella Porch viralizó su primer video con el famoso M2B y el resto es historia hoy en día Bella Porch tiene millones y millones de seguidores y el video más likeado de la historia de TikTok además parece haberse acomodado económicamente y está viviendo una vida no solo normal después de mucho sufrir sino que está viviendo una muy buena vida lo curioso es que después de convertirse en un éxito viral su familia ¿qué hizo? se puso en contacto con ella la llamaron le dijeron hola ¿qué tal? ¿qué haces? a ver si nos vemos un día de estos ¿no? que hace mucho que no nos vemos después de años de violencia de odio de desprecio de maltratos de todo tipo la contactaron para decirle que la amaban y que le extrañaban al menos eso es lo que dijo su madre porque ni siquiera le pidieron disculpas lo único que dijo su madre es bueno si algo de eso te hizo sentir mal te pido disculpas no se hizo cargo ¿y su padre qué le dijo después de que ella le explicó dos o tres cosas? el padre le dijo te deseo suerte así nomás a día de hoy Bela básicamente no tiene contacto con su familia salvo con su hermano y podríamos decir que se encuentra en la cima de su carrera porque no solamente está haciendo contenido en TikTok y en diferentes redes sino que de hecho hace poco estrenó su canción Build a Bitch que rompió con todos los récords para un artista nuevo en YouTube desde acá lo único que tengo es ganas de darle un abrazo a Bela Porch cuando estaba viendo la historia y todo el video ella con los ojos llorosos era como una cosa que no sabía si salir a buscar al padre para matarlo o ir a buscarla para darle un abrazo la verdad que Bela Porch ojalá que un día te pueda entrevistar darte un abrazo no sé y si no querés darme un abrazo también te lo respeto no soy como tu padre que te obligo a abrazarme no Bela Porch la verdad que tu historia ojalá que estés viendo este video que hables español solo puedo decir esta es verdaderamente una historia de película esta es la verdadera historia que te emociona ver el resultado que decís puta madre lo que ha vivido esta piba y dónde está ahora no solo se lo merece se lo recontra remil merece por todo lo que ha vivido y te pido por favor que nunca más le des bola a tu padre porque lo único que te va a traer es cosas negativas contame vos que vas a hacer ahora le vas a ir a poner ahí un mensajito de cariño a Bela Porch se lo merece y lo más importante no te olvidaste no que le tenés que dar duro 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 al botón de like suscribite toca la campanita seguime en mis redes te dejo otro video por ahí y yo me voy a ver el tiktok de Bela Porch nos vemos la próxima paz